Hoy es lunes, inicio de semana y nosotros tenemos la jugada musical y en pantalla ya los ven, el grupo Rumberto aquí en Guía del Magazine y los saludo, ¿cómo están? Empezamos con vos, Rumberto, ¿cómo vas? ¿Cómo estás, hermano Pipe? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va todo? Entra tenemos por acá Empezamos por la dama, pues Las mujeres Liz, ¿cómo estás? Hola, perfecto Bienvenida Hola, hola, un gusto estar aquí Pope Magazine El Papulo Records Papulo, papulo Muchachos, bienvenidos, qué chévere que estén a esta hora de la tarde con música, con propuestas, con algo nuevo, algo de mes Escla interesante y acá lo que estén hasta ahora acompañándonos Hablemos de la canción que viene a promocionar Gracias por invitarnos, Pipe, siempre estaremos acá cuando quieras, cuando lo quieras Eso me gusta, la canción me llama mucho la atención, ¿sabes? Sí A ella le gusta ¿Te gustó? A ella le gusta gritar A ella le encanta gritar Hablemos de esa canción, contanos un poco de qué se trata Bueno, teníamos una amiga, tenemos una amiga que era muy fiestera y le encantaba rumbear de lunes a lunes y gritar, ¿sí? Entonces, digamos que se prendía y empezaba a gritar y sí, le gustaba llamar la atención a través del grito y nos causaba mucho la atención Entonces, bueno, le decíamos como que, hey, no grites tanto y no te conflictúes tanto Pero gritaba era porque le gustaba la rumba y era... No tanto, empezaba así, empezaba así, después se le subía como a la cabeza y empezaba a pelear con todo el mundo Con el de la barra, con el de seguridad, entonces, bueno Muy pasada Entonces le decíamos, sí, lo mejor va a llegar, lo mejor ya va a llegar, ya está por llegar, pues tranquila, no pierdas la paciencia Ah, ok, entiendo, pero vení, hablemos de los inicios ¿Hace cuánto existe Rumberto? Porque es un grupo prácticamente nuevo Sí ¿Pero qué es cómo se formó? La verdad es un grupo que se ha gestado como muchos grupos se han querido formar Primero nos juntamos, Rumi y yo, nos conocimos Nos conocimos mucho antes, pero ya después sí nos conocimos ya en persona como tal, más íntimamente Hagamos música Hagamos música y el proyecto empezó haciendo el EP Ajá Haciendo las primeras cinco canciones, grabándolas Y conociendo un poco de las músicas, de la cumbia, del reggae Y fusionándolas para hacer estas primeras cinco canciones En esta paseta inicial de la rumbia, pues En este momento ya estamos grabando el segundo EP Ajá Ya después de haberse formado la banda, porque ya después de que grabamos el primer EP se formó la banda como tal Ok Oye, yo tengo muchas preguntas, vamos a hablar del video y del género Hablemos primero del género y desvinimos a hablar del video, ¿le parece? Ok Porque es que yo cuando estuve escuchando la canción no lograba identificar Yo tenía aquí un género, pero ahora me salen ustedes con otro Contanos de los géneros que están fusionando en esta canción El género que nosotros hacemos lo hemos autodenominado rumbia Que quiere decir cumbia con reggae Reggae con cumbia Cumbia con reggae Correcto Y sin embargo este nuevo single que es A Ya Le Gusta Gritar Hemos decidido hacerlo con ska, ska con cumbia Y pues como mezcla de esos ritmos jamaiquinos, son dos ritmos que nos mueven mucho Entonces quisimos fusionarlos y hacer esta propuesta que es la rumbia Rumbia Suena hasta llamativo, ¿lo ves? También el nombre de la canción llamativo Es un género nuevo Es un nuevo género Así es Rumbia Así es Tiene muchísimo esta influencia de Pastor López, Rodolfo Aicardi Y él Un trago más Pero bueno, al mismo tiempo montarle el ska encima Y toda la nota como decía Papulo jamaiquina Que amamos el reggae, el rocksteady, el reggae roots, el ska Todo lo que Jamaica le ha aportado al mundo, ¿no? Qué chévere Pero Benilis, también hablemos con vos un poco antes de darle paso a nuestra compañera Nico que tiene curiosidades ¿Cómo te han tratado estos hombres en el grupo? Deja experiencia Uy, pues mira, sí, es un detalle el que has tocado, sí, soy la única chica en el momento del equipo, pues, ¿qué te digo? Me siento muy cómoda trabajando con ellos, creo que... ¿Desde los inicios? Desde los inicios, sí, casi, casi, siempre han fluido las cosas muy bien, ¿para qué te digo qué? No, sí, sí, pero sí, sí, estoy muy feliz de trabajar con ellos. Y los tenemos en vivo a esta hora de la tarde, ya saben, si tienen alguna pregunta, quieren saludarlos, aquí los tenemos, 3, 12, 7, 6, 4, 40, 95, pero para darle cambio a nuestra compañera Nicole, coloquemos música con ustedes, ¿le parece? Yo la sostengo acá y hagamos, pues, el corito de la canción, a ella le gusta gritar, y dice... Un, dos, tres, sí. Mira la respuesta desde allá Por aquí, por allá, lo mejor va a llegar Ha, 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 ha Fría como nieve en el volcán Mira la respuesta desde allá Por aquí, por allá, lo mejor va a llegar Oye, qué bien suena, qué bacano, me imagino esos shows en Tarimba De hecho, más adelante vamos a hablar de esa presentación que había con los Amigos Invisibles Porque ya sabemos que hay que esperar que pase un poquito todo esto para que sigamos en nuestras presentaciones Nico, qué tal nuestros invitados contagiando esa música La verdad es que Felipe superó las expectativas, la verdad es que tocaran tan bien Porque me llama mucho la atención todo el sonido que hacen y más el güiro, una mujer tocando un güiro Para mí es irreal, para mí es irreal realmente Así que felicitaciones y todos los televidentes, conéptense desde ya Iniciamos con las curiosidades del día, en nuestra primera curiosidad hablaremos sobre un caso que se volvió viral Pues una mujer se hizo pasar por embarazada y entró 12 celulares a una cárcel más un martillo Y adivinen qué, drogas La mujer también pretendía ingresar al complejo penitenciario Nelson Hungría, en Brasil Con tarjetas sin card, chicles, dinero, cargadores y audífonos Para ocultar todo lo anterior, la mujer identificada como Tatiana Borda Chávez, de 22 años de edad Se puso una faja en el cuerpo con la que se fingió estar embarazada, informó el periódico Estado de Minas Tatiana, que también lleva una ecografía falsa para probar su supuesto estado de gestación Quería evitar el control de seguridad de la prisión, pues allí las mujeres embarazadas No se someten al procedimiento de escaneo corporal, explicó el diario brasileño Nosotros seguimos con estos tres talentosos que pertenecen al grupo Rumberto Y hoy los tenemos en vivo para ustedes Nuestros televidentes Venga, qué energía tan bacana, qué bacano, qué talento, qué interpretación Pero muchachos, ustedes tenían preparados un show con los Amigos Invisibles Sí, sí, sí ¿Qué va aplazado? ¿Tienen ya nuevas fechas o hay que esperar que baje la marea un poquito? Como te cuento, Pipe, estábamos hablando que en este mes de marzo teníamos cinco shows De los cuales ahora tenemos uno solo, uno de ellos era con los Amigos Invisibles Los gran Amigos Invisibles, una banda legendaria en toda Latinoamérica, 25 años Ustedes iban a ser los teloneros oficiales, ¿no? Sí, sí, nosotros y David y La Facha Y La Facha, sí Eran ahí alternados Tal cual, éramos las dos bandas ahí encargados de telonear Bueno, están en Australia de gira los Amigos Invisibles Se tuvieron que quedar un poco más por todo el tema que ya sabemos El inmencionable, el innombrable Pero bueno, ya tenemos una nueva fecha tentativa para junio Había otro show que lo pasaron para julio Había otro show que lo pasaron para mayo Y ahí íbamos como que reorganizando agenda Pero sí, o sea Hay que estar expendientes de ustedes Sí, hay que estar expendientes ArrobaRumbertoOriginal En Instagram, Facebook, Spotify, SoundCloud en todos lados En YouTube Para que vean el videoclip nuevo y los dos videoclips que tenemos también De gustoso porro y de bien En Rumberto.com También, Rumberto.com Ahí está Ahí se enteran de todo lo que está sucediendo Y sí, eso Siempre, todas las semanas estamos tocando en vivo Tocando en vivo Tocando en vivo Llevando esta alegría y este show Muy buena alegría Hablemos del video ahora sí ¿Dónde lo grabaron? Porque yo veo ahí algo chévere Algo social Algo de calle Algo de ciudad Contanos un poco Bueno, un saludo muy especial para Rockstar T-shirts Que nos prestó su terraza César, gracias César, muchísimas gracias Bueno, los que han visto el video Bueno, se dan cuenta que al fondo tenemos la biblioteca departamental O sea, que está ahí ubicado sobre la quinta Ajá Y pues es una terraza que por detrás está llena de tejados Y es un escenario súper bonito porque es muy tradicional Entonces, bueno, la producción se hizo toda en un día ¿Todo salió en un día? A la dirección de Nis Delis Gompart Y en la cámara Dani Sí, Dani Montes Dani Montes En la cámara increíble Y en la edición también Es que tenemos como prioridad, como banda caleña Y tenemos una proyección Nos vamos de gira en septiembre por Europa Queremos dar la vuelta a Latinoamérica también Entonces, como banda caleña que hicimos Siempre estar mostrando como estas Este tipo de cosas caleñas que nos llenan de orgullo Y esa locación fue de verdad increíble En plena quinta En plena quinta Algo simbólico para nosotros Que la quinta Todo el mundo habla de la calle quinta Y empiezan a identificar Exactamente Alegría caleña La quinta más pasada Que estás atravesando Total, pero no, sigan cantando pues Ya que empezó con el coro, sigan Vamos a darle paso a nuestra compañera Nico Más curiosidades, pero ¿qué canción vamos? ¿Con cuál vamos? Vamos con Gustoso Porro Gustoso Porro Oiga Diego, vamos pues Díese Epa, el porro es una música colombiana Obvio, yo voy por ese lado El baila muy bien el porro Lo que quiero es el porro Lo que amo es la cumbia Somos una bandera Sin nacionalidad Lo que quiero es el porro Lo que amo es la cumbia Somos una bandera Como, como, sin nacionalidad Uepa Gua Guau, guau Rico Ja, ja, ja Gua Ja, ja, ja Gusto por abajo Gusto por arriba Gusto lo que emprendo y lo que hago cada día Gusto está en lo verde Y en lo natural Todas con el gusto Como hago pa' ser normal Pruébame de noche Pruébame de día Una probadita puede ser una delicia Prueba de embarazo Prueba de sonido Guay Lo que quiero es el porro Lo que amo es la cumbia Somos una bandera ¿Cómo? ¿Cómo? Sin nacionalidad Guau, 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 guau Lo que quiero es el porro Lo que amo es la cumbia Somos una bandera Sin nacionalidad Sin nacionalidad Guau Sí, con canción le doy paso A suerte no está el porro No, feliz ¿Cómo que no? ¿Es un buen ritmo? Sí Ah, no El porro del ritmo Sí, sí me encanta Sí, sí ¿De ese? No, es que hay que ser claros Hay que ser claros Yo no sé No, y creo yo que hacen una fusión increíble Todos estos tres artistas Porque yo sé que a muchos de los evidentes Les ha encantado mucho Toda la percusión que han hecho Incluyendo Bueno, ya, no la arregle pues Y ahora sí Ahora sí iniciamos la segunda curiosidad Con el porro Bueno, iniciamos la segunda curiosidad Y hablemos sobre lo que el actor Sebastián Vega Pudo grabar y lo subió a su Instagram Pues les cuento que un médico fue el héroe De una mujer que estaba dando a luz En un supermercado Jumbo de la ciudad de Bogotá Pues miren ustedes El video, ahí ustedes lo podrán observar El sorprendente caso lo grabó el actor Que contó que la mamá empezó a tener contracciones en la fila para grabar Y el profesional se hizo cargo Vega, a través de sus historias de Instagram Mostró al médico Sebastián Quintero Que fue aplaudido por todos los que estaban en el supermercado Luego de haber asistido Con éxito el parto Luego de que el profesional brindara su ayuda a la mamá Ella y el bebé fueron llevados a la unidad de primeros auxilios de la tienda Jumbo Tal y como se aprecian los videos del actor Posteriormente la madre y el recién nacido recibieron la atención del resto del personal del supermercado Y en una camilla fue trasladada como Cuando se vio nuevamente con el médico Le dio las gracias Y le dijo que había sido su salvavidas El grupo Rumberto aquí en Guía al Magazine presente Y también si lo veis diciendo presente desde su Whatsapp Enviando todo tipo de reportes de sintonía Pero muchachos vamos a hacer algo Yo quiero que al micrófono nos cuenten un poco Lo que tiene que ver con los instrumentos Contanos este ¿Cómo se llama? Porque me llama mucho la atención Nada más que sopla, toca Yo en realidad en la banda toco la guitarra eléctrica Sin embargo en la producción pues he tenido la oportunidad de contar con este instrumento Es la melódica Su funcionamiento es muy similar al de una armónica Solo que la estructura ya es diferente Ya es como con un teclado Y tú soplas por esta manguera Y ahí anda a hacer usted la música, hace sonido Ahí nace la música Qué chévere, qué bacano ¿Cómo es que se llama? Melódica Melódica ¿La idea es qué? La idea era tener ese colorcito cumbiero en nuestras canciones Entonces como no tenemos acordeón La melódica logra bastante acercarse a lo que queríamos lograr con ese toque Y por acá la mujer, ¿cuánto llevas con ese instrumento? Charrasca Bueno, aquí estamos con la guira, la charrasca Que de qué otra manera le dicen a esto Guacharaca, raspa Le dicen de todo Bueno, es un instrumento de percu menor Y llevo familiarizándome con él cuando conocí a Rumberto Sí, pues sí, ¿qué te digo? Nada, percu cumbiera de ahora en adelante a lo que marca aprendiendo el resto Qué bacano, de verdad que sí Al micro Esta es la cumbia Ajá, entonces al tener un skanking acá A ver, papu, regálanos, hay un skanking Para que vean Esto es como, así se prepara una rumbia A ver Esto es jamaica 100% jamaica, ¿cierto? Chido Reggae music Y cuando le metes Colombia Suena algo así Rumbia Rumbia mamá Rumbia mamá Rumbia mamá Auuu Y así Yeah Esa es Cumbia Reggae Reggae Cumbia Qué bacana, de verdad Yo me los imagino a ustedes en Tarima Sí, sí, sí Como Gerard de Goz en Tarima Uy A brincar a más de uno Tenés que caer, Pipe, por favor Hay que ir, hay que ir Cuando ya pasemos esta marea alta Vamos a disfrutar de este show, ¿no? Sin embargo, el 28 de marzo vamos a estar acá en Warhol Ah, bueno, programamos de una vez Sí, señor Así es Bueno, proyectos a futuro para despedirlos con canción también ¿Qué proyectos tienen a futuro? ¿Qué música van a traer? Bueno, como dijo Papu, entonces estamos grabando el Rumbia 2.0 Ah, bueno Ahí están en cuántas canciones metidas ahí Es el segundo EP, tiene cinco canciones también Entonces Rumbia 1 tiene cinco canciones Rumbia 2 tiene cinco canciones La idea es hacer la Rumbia Como presentarla al universo, al mundo entero Sí, como que esto es el ejemplo pequeñito que acabamos de dar Sí, pero con diez canciones completas Estamos terminando de grabar el Rumbia 2 Con Gerson Herrera Acá en el antiguo Teatro San Fernando Un abrazo Gerson, eres lo máximo bro Producido también por Edwin Valle allá en Los Ángeles Ganador de 19 Grammys Un abrazo Edwin, gracias por confiar en nosotros desde el principio Manténganse, perdón, en sintonía Vienen muchísimas cosas Vienen giras por muchos países Estamos trabajando también con Renzo Un equipo súper, súper sólido Con publicidad excelente Nos manejan en las redes sociales Entonces siempre, siempre hay cositas Y todo lo actual Y la tendencia de lo que está sucediendo con la banda Allí, online No hay que perderse nada de estos detalles y presentaciones Muchachos, gracias por haber venido Vamos a despedirnos con música Abrimos con broche de oro Se haremos con broche de oro ¿Le parece? Ok, ok Oro y puro aquí con talento con estos muchachos Muchas gracias por haber venido Gracias Cuídense mucho A ver Parece que la noche está sintiendo Parece que la noche está cediendo Parece que la nota está subiendo Milagro en un momento Vas ascendiendo Ya no es ningún momento Colócalo en Rumberto Le pones argumento Momento de bailar Para bailar Se necesita mucho afecto Se necesita un sentimiento Y un corazón para el amar ¿Cómo dice? Para bailar Se necesita un flow completo Para entregarse en el momento Y no pensar en lo demás No, 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 no Ahí los tenían Rumberto aquí en Guía del Magazine Nico, curiosidad número 3 Con música Nuevamente lo doy paso Así es Felipe Al ritmo de esta buena canción Porque yo sé que todos los televidentes Quedaron encantados Con toda esta percusión Iniciamos la curiosidad Hablando sobre algo que es común Pues ustedes saben que las personas Siempre buscan Cómo quitarle las cosas a los otros Y este es el caso De un hombre en Australia Que intentó con una caña de pescar Quitarle el collar a un maniquí Pues ustedes ya lo podrán observar en pantalla La policía busca a este hombre Ya que intentó robar un collar Colgado en un maniquí Dentro de una boutique en Australia Primero el hombre hizo un agujero En el cristal Sin activar la alarma Luego con una caña de pescar Trató de sacar la apreciada joya de Versace Tras su intento fallido Utilizó otra caña de pescar El hombre estuvo entre 2 y 3 horas Pescando un collar de medusa Que tanto había llamado a su atención Aunque en realidad No era tan costoso como se imaginaba Pues rondaba los 800 dólares El dueño de la tienda Se siente indignado Contra lo que hizo el hombre A la vez que reconoce su descaro Y la falta de temor Pues estuvo varias horas Intentándolo Primero al hacer el agujero Y luego con la caña de pescar Finalmente la policía Daba a conocer el video Para que la gente logre identificarlo Y dé información A el dueño de este negocio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!